Un saludo para el aeropuerto Palmerola, gracias por esta bienvenida tan hermosa que me están dando junto a la Presidenta y con todos los hondureños preciosos que me apoyaron y que me ayudaron a llegar hasta esto, hasta este lugar. Gracias y que Dios los bendiga. Gracias a todos los fans de Palmerola, gracias por haberme apoyado, gracias por haber votado por mí, por haberme visto semana tras semana en la academia, que Dios los bendiga. Gracias por tanto apoyo, por esta bienvenida preciosa en este aeropuerto espectacular. Dios los bendiga y pues aquí estamos de vuelta. Está muy bonito este aeropuerto, está precioso, la verdad que tiene todo, me encanta y pues aquí estamos de vuelta. Y muchas gracias por la bienvenida.